y venimos es hora de la verdad este han pasado cuánto tiempo han pasado aproximadamente 20 horas 18 de cuando nos dimos cuenta de que había un por ahí un pollito pillando bueno venimos a ver qué show si realmente que si no venimos a eso miren amigos cómo está haciendo viento horrible amigos está haciendo demasiado viento todo el día me tocó trabajar en el exterior y nombre me los tengo bien fastidiado y estar afuera los casi no venimos a dar la vuelta aquí a la gallinita y a visitar a esos a visitar a todos a ver cómo está todo el día de ayer cuando nos fuimos le puse madera aquí para que no la molestaran traemos lechuga algunos desperdicios y también traemos alfalfa compramos una paqueta de alfalfa ahorita se las bajo pero bueno dejen desacomodo aquí y me voy a echar un vistazo a la gallina que bonito la gallina me voy a echar un poquito Hay un pollito amigos, no manchen No manchen, no manchen No te asustes, no te asustes ¡Otro! Uno blanquito y uno cabecito No se asusten, esperen, esperen Tranquilo, miren este que bonito Mira amor, que precioso Ay amor, que bonito Tranquilo pollitos, su mami los cuida Al contrario, les traemos comida Amigos, dejemos ir por la alfalfa Ahorita lo que vamos a hacer amor es sacar todo esto O sea, realmente esto es nuestra bodega amigos Pero yo lo ocupo como nido, como nacedora Vamos a desocupar aquí Les vamos a poner alfalfa Y también traemos alimento para pollito Tuvimos fe, tuvimos fe amigos Y ya traíamos alimento para pollito Entonces Déjenlo de muestro ¡Tienen nuevos miembros en la familia! No sé si sea tu hijo viejo O hijo de aquel Ahorita Ahorita no se sabe Ya cuando crezcan Se va a saber Miren, este carrito, pobrecito Lo usamos para todo Traemos alfalfa Y aquí está amigos Alimento para pollito recién nacido ¡Suscríbete! 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 Sí, ahorita Bueno amigos Dejen de... Sacamos todo esto Les digo Para nosotros Se da la bodega Pero ahora se convirtió En una nacedora Espera unos poquitos amigos Por lo pronto van dos pollitos Tienen más huevitos Esperemos cuantos se logran de ahí Y le voy a quitar esa lámina No quiero que se la van a estimar ¡Suscríbete! 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 Y ya hermanos Ya más o menos Que condicionamos Este Como ya se dieron cuenta, quitamos lo que había aquí de material, quitamos escombro, basura, y luego echamos una capa de tierra para maceta. Esperemos que les sirva, que les sea mejor que el concreto y que el cemento, que es tierra limpia. Luego les echamos un poquito de alfalfa. Y ya tenemos aquí este recipiente para agua, se los dejé aquí, y alimento, alimento suelto y en este botecito. No traigo un recipiente como tal para alimento, pero creo que eso sirve. De cualquier forma, la mamá gallina les enseñará a comer, les enseñará a buscar comida, y bueno, creo que en cuanto a nosotros es lo que podemos hacer. Y ahorita, ya cuando nos vayamos, vamos a volver a tapar ahí como estaba, para seguirlos protegiendo del viento. Hasta ahorita, amigos, nos hemos dado cuenta nada más de dos pollitos. Ahorita se han asomado, han salido dos veces, no sé si haya más debajo de ella, no sabemos. En total eran nueve huevitos, recuerdo que eran nueve, no sabemos cuántos se logren. Ahorita se han asomado, ¿por qué? Ahorita se han asomado, Seven, el y ven acá están doña meches quieren ver a mamá gallina quieren ver cómo salían sus ojitos para ver de quién realmente son hijos de verdad ahí viene el padre también a ver qué hay aquí ahí vienen todos los metiches este es como mamá de matriz ella si de cuben incubador o sea realmente para sí que es padre no es quien genera si no quien crea la marabuena todos no sabemos de quién puede ser hijos todavía no he visto los cascarones les digo no se ha levantado para nada pues sí me gustaría saber en su momento qué huevos son los que han eclosionado este les voy a dejar la toma que unos minutitos a ver si se logran levantar un un ratito o sale alguno de los pollitos y déjame la púbola ¿qué pasa? vamos a verlo, vamos a verlo uno dos o tres ¿quién murió? no, ese yo tomo nada más no, ya, 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 tú de paz es que era mi cámara ¿te los viste? ¡qué precioso! ¿es ese? ya son tres porque era uno todo todo blanco ¿pues haces la llave? no, que era más largo ¿sí es aquel? ¿sí es aquel? pero le está enseñando a comer le está buscándolo conmigo ¿sí? ¿sí ve cómo no se los barate? espero que se esté grabando un entorno ¿sí? ¿tú, tres? no, son dos son tres, ¿no? un, dos dos un, dos un, dos un, dos un, dos un, dos Tío, el niño está picando No sé Tío, no sé cómo va a ser Tío Le dame la última Muy sencillo, se hace Tío, ya están todos ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 25 ¿Quieres ponlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum!